Casos muy complicados en los que hay una vida en juego. Actuar ante un secuestro es uno de los mayores desafíos policiales. En España se maneja como cifra el centenar de episodios al año, aunque es estimativa. Lo que sí crece, una modalidad de secuestro, pero no es real, es el llamado secuestro virtual. En realidad no es un secuestro como tal, es un falso secuestro, donde se produce una llamada y a la persona que coge el teléfono le hacen creer que un familiar suyo está secuestrado, pero realmente no es un secuestro como tal. Cuerpos policiales de 16 países se reúnen en Salamanca para compartir experiencias y mejorar su coordinación. No en vano un tipo de secuestro que va creciendo es el que sufren ciudadanos españoles en países extranjeros. De ahí también la importancia que tiene este encuentro, para cuando se produce el secuestro de un español en Iberoamérica, intentar estar allí con ellos, formar un equipo conjunto con ellos y poder trabajar de la mano de ellos. Cooperación que hizo posible liberar a una niña secuestrada en la selva de Bolivia y otros éxitos. De hecho, en este encuentro han sido reconocidos dos responsables policiales iberoamericanos por su participación en la resolución de secuestros internacionales contra ciudadanos españoles.